Yo pienso que si ha funcionado lo de los precios máximos del gas, pues es muy probable que continúe esta política, porque está dando resultados y al mismo tiempo se va a ir consolidando el programa de Gas Bienestar. Si vemos la gráfica, pues hay una tendencia a estabilizar el precio del gas, algo que no se nos presentó como problema en el caso de las gasolinas o del diésel, ahí ha habido más estabilidad, pero en el gas sí se nos estaba saliendo de control. Por eso se tomaron dos medidas, lo del precio máximo, que aprovecho también para reconocer a los distribuidores que venden gas, incluso por abajo del precio máximo, que eso es muy importante. Y la otra decisión que se tomó fue la creación del programa de Gas Bienestar, que está funcionando bien en Iztapalapa y en otras delegaciones de la Ciudad de México, que se va a ir ampliando poco a poco, pero ya hay más control. Miren, tan es así que cuando se va hacia arriba, yo creo que… tú podrías explicarlo mejor, pero es muy evidente, este es el precio internacional. Aquí hubo un incremento en Europa de alrededor del 25 por ciento. Y esto le afectó también a la industria eléctrica y aumentaron en esa proporción los precios de la energía eléctrica, de la luz en Europa. Entonces, sí ha funcionado.